Madre, tú me diste todo Me cuidaste con mis hermanos Cuando me sentí sola Solamente tú me diste la mano Madre, tú me diste todo Me cuidaste con mis hermanos Cuando me sentí sola Solamente tú me diste la mano Madre, yo a ti no te quiero perder Ya he pasado mucho tiempo sin poderte ver Madre, tu vida ha sido dura Has pasado por calles oscuras Y pintaste sin pintura Madre, tú lloraste por racismo Aguantaste para mantener Por eso mismo hoy te escribo Hoy te lloro Hoy le grito al mundo entero Que eres la mejor madre del mundo Y que te quiero Mamá, lo siento por las lágrimas Que cayeron Lo siento por los corazones Que se fueron, mamá Mi abuela me dijo que te cuidara Porque hoy te dijo un día Mamá, ya no estarás Me rompió el corazón Y se fue con razón En paz descanses Abuela, cuidaré de mamá Mamá, te quiero No te vayas de mi lado Mamá, te quiero Solo te he tenido a ti Cuando he llorado Por tu fuerza yo me hice mujer Por tu confianza la gente grita mi nombre Quiero que veas a tu hija en la gloria Con tu letra hacia arriba Y vides haciendo historia Quiero que veas Que la gente me quiere Que la gente me escucha Que mis reinas aquí me tienen Cumpliendo lo que soñé Y dejando mi piel por los que me quieren Gracias madre Por tu cariño Por mirarme con los mismos ojos Cuando era niña madre Gracias por todo lo que has dado Te debo mi vida Que nunca me has fallado Madre, tú me diste todo Me cuidaste con mis hermanos Cuando me sentí sola Solamente tú me diste la mano Madre, tú me diste todo Me cuidaste con mis hermanos Cuando me sentí sola Solamente tú me diste la mano Ac erzählt que me mató No, 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 no Me cuidaste con mis hermanos Y por mi FO